Buenos días, mi nombre es Neirlai Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. El día de hoy queremos referirnos a diversos temas de la Agenda Informativa Nacional e Internacional. Y bueno, en primer lugar, queremos referirnos a las recientes declaraciones que dio el diputado José Gregorio Bielma Mora, quien cada vez menos oculta su carácter servil a intereses ajenos a las aspiraciones, a los anhelos y a las necesidades del pueblo venezolano, pero que ahora pretende disfrazar ese carácter pusilánime y servil de un lenguaje lastimero, haciéndole creer a la opinión o intentando hacerle creer a la opinión pública nacional e internacional que hay malestar en el seno de la dirección de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela y particularmente en la figura del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, por no poder aumentar los sueldos y salarios que han sido liquidados, que han sido destruidos, precisamente por la política que este gobierno lleva a cabo y que defiende a capa y espada figuras e ideólogos como José Gregorio Bielma Mora. Por supuesto que en este relato de condescendencia con el pueblo que sí sufre, no así la cúpula del Pesú, nos falta la alusión directa a las medidas coercitivas unilaterales que el imperialismo mantiene contra nuestro pueblo. Y en efecto es así, las denominadas sanciones de más criminales ampliamente denunciadas por el Partido Comunista de Venezuela como una organización genuinamente antiimperialista, sí que tienen repercusiones en la vida, en las condiciones de vida, en los ingresos de nuestros pueblos, particularmente de la familia trabajadora venezolana. Pero no en el bolsillo de la cúpula del Pesú, cada vez más compuesta por sectores enriquecidos y vinculados a casos de corrupción que son presentados cada tanto ante la opinión pública, pero que no son llevadas a la investigación hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, vemos cómo cada tanto una u otra figura sale del tren ministerial, sale de la cúpula del partido de gobierno, es trasladada a algún otro cargo o premio de consolación hasta que finalmente desaparece de la escena pública, como es el caso de Tarek El Aizami, responsable de los más recientes casos de corrupción, junto con sus antecesores del quiebre, además de la industria petrolera venezolana. Y estas declaraciones de Abiel Mamora dan cuenta del doble recero que mantiene la política del gobierno de Nicolás Maduro. Mientras que el pueblo venezolano paga con el peso de las sanciones, paga con el peso de la crisis, lo soporta, lo sostiene, padece sus consecuencias, pues el gobierno de Nicolás Maduro mantiene relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con la administración de Joe Biden. Relaciones e intercambios que son un secreto para el pueblo venezolano, no son transparentes, no son de cara al discurso público. Declaraciones, conversaciones por las que el pueblo venezolano se entera a través, bien sea por informaciones filtradas a través de medios extranjeros, no medios del Estado venezolano, no medios públicos, o por declaraciones que dan personeros de la administración del gobierno de Estados Unidos. Y esas negociaciones, esas conversaciones, que además también tienen su correlato en la actuación a nivel nacional que mantiene el gobierno venezolano de manera coordinada con organizaciones políticas de derecha, con organizaciones tradicionalmente asociadas a la oligarquía, a la burguesía, con organizaciones que han participado de eventos golpistas en nuestro país, pues bueno, configura un escenario cada vez más patente, cada vez más claro, cada vez más tangible de un nuevo pacto de élites entre la cúpula del PSU y estos sectores, tanto de la derecha tradicional y de la oligarquía, como de nuevos sectores, enriquecidos a la sombra de la corrupción imperante en el Estado venezolano. Y este nuevo pacto de élites tiene ejemplos muy concretos. Otro de ellos lo hemos visto recientemente, ya no con declaraciones del diputado Bielma Mora, sino con otro de los ideólogos de este proceso ya regresivo para el pueblo venezolano, como lo es el ministro Castro Soteldo, quien no solamente se empecina en negar sistemáticamente el rol de los trabajadores en la producción de la riqueza y nos quiere hacer creer que son los parásitos y el capital parasitario el que va a salvar a nuestro país de la crisis, sino que ahora anuncia el desarrollo de zonas económicas especiales para poder garantizar la alimentación del pueblo venezolano. Esto es prueba del fracaso de la política del gobierno, pero además es prueba de que no hay una línea de trabajo encaminada al desarrollo de nuestras propias capacidades productivas, sino más bien de una política que busca convertir a nuestro país en un enclave abierto a los capitales transnacionales, pero además un enclave de sobreexplotación, de saqueo, de flexibilización de las relaciones laborales. Y para ello el gobierno ha creado un marco jurídico inconstitucional pues ajustado a sus intereses. Quieren venderle al pueblo venezolano y quieren venderle a la clase trabajadora venezolana el ideal de una inversión de capital privado que va a estar en sintonía con las aspiraciones de las mayorías. Y eso por supuesto que es un engaño de luces y de lejos reconocido. Y una prueba de ello son las recientes denuncias que han surgido de trabajadores de la industria petrolera. Videos han circulado en redes sociales en los que trabajadores de refinerías y de empresas petroleras en las que está participando en estos momentos la transnacional Chevron denuncian los procesos de flexibilización de los que están siendo víctimas. No es cierto que con la inversión de capital privado extranjero ha mejorado sus condiciones de vida. Eso es una falacia. El gobierno trata de sostenerla a toda costa pero los trabajadores del país saben que esto es una mentira. Pero además, mientras opera este nuevo pacto de élites y se dan estas negociaciones con el gobierno, estas conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y con sus operadores políticos dentro del país, bueno, hay alertas que hace la clase trabajadora de reuniones, de iniciativas que van dirigidas a procesos de privatización de la industria básica en nuestro país. Hay alertas concretas de los trabajadores de SIDOR, hay alertas concretas de los trabajadores de Ferrovinera. Y mientras estas alertas ocurren desde el seno de la clase trabajadora, hay sectores beligerantes en esas empresas básicas que mantienen acciones de protesta, que mantienen acciones de lucha. Recientemente los jubilados y los pensionados de SIDOR, de la CBG específicamente, lograron una conquista parcial tras una huelga de hambre de más de una semana de compañeros que se encontraban ya en jubilación y no habían, y sus prestaciones sociales les habían sido arrebatadas, pero además ya su ingreso ha sido bastante mermado. Uno de ellos hoy se encuentra en hospitalizado, Hugo Medina, dirigente de jubilados y pensionados de esta empresa básica a quien le enviamos nuestro mensaje de solidaridad y de resistencia ante estas importantes luchas que se han llevado a cabo. Además, en paralelo, el gobierno en estos momentos mantiene un auge de su política de persecución, de hostigamiento, de amedrentamiento, y esto trasciende el ámbito sindical. Recordemos, hasta hace poco, la detención arbitraria e incluso por varios días la desaparición de los trabajadores sidoristas, Daniel Romero y Leonardo Azúcar, quien hoy están enfrentando un proceso violatorio que no corresponde a las medidas constitucionales y del derecho que asisten un procedimiento contra un ciudadano en nuestro país. La detención de estos trabajadores fue irregular, su procesamiento fue irregular y su permanencia hoy dentro del circuito judicial también es irregular. Reiteramos nuestra solidaridad con la lucha que libraron esos trabajadores y exigimos hoy respeto al debido proceso en sus casos. También hay alertas en otros sectores de la sociedad, en sectores que tienen que ver con los medios de comunicación y la prensa también de otros ámbitos del movimiento sindical de eventuales detenciones por parte de agentes de la contrainteligencia militar. Hacemos una alerta nacional sobre estas prácticas, hacemos una alerta internacional sobre estas prácticas que ejecuta el gobierno de Nicolás Maduro contra sindicalistas, contra actores sociales, contra activistas políticos, bueno, que no tienen otro objetivo pues que impedir que haya un regrupamiento de fuerzas en nuestro país para disputar verdaderamente el poder en favor de las mayorías oprimidas, de las mayorías que hoy sufren precisamente las sanciones, pero también la política del gobierno de Nicolás Maduro. Y estos rasgos autoritarios y estas maniobras para impedir el surgimiento de esa alternativa es lo que ha llevado al gobierno de Nicolás Maduro pues a intervenir judicialmente al Partido Comunista de Venezuela. Y, bueno, entre las características que se van desarrollando en torno al asalto judicial contra el PSB, lo hemos denunciado ya a los medios de comunicación y a la opinión pública en declaraciones anteriores de prensa, queremos reiterarlo en esta oportunidad, el gobierno de Nicolás Maduro, la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, sigue avanzando a nivel nacional con la construcción de estructuras paralelas que nada tienen que ver con el Partido Comunista. Y estas estructuras paralelas además ya no guardan las formas, sino que ponen al frente a figuras reconocidas del Partido Socialista Unido de Venezuela o incluso a Saltimbankis que van o han ido durante los últimos años brincando de una organización u otra evidentemente con características oportunistas y arribistas y evidentemente sin ningún tipo de programa político que tenga que ver con el Partido Comunista de Venezuela, escogen a estos personajes porque no tienen militantes del Partido Comunista de Venezuela para tratar de crear estos parapetos inflados con los que pretenden socavar la legitimidad de la genuina organización de la clase obrera venezolana, su organización política, el PSB. Esto lo sabe el pueblo venezolano, lo sabe el mundo y por ello han llegado muchas más muestras de solidaridad, numerosas muestras de solidaridad. Recientemente tuvimos en los últimos días un contundente pronunciamiento de la Federación Sindical Mundial, su capítulo en Colombia, su directiva, el secretariado en Colombia de la FSM emitió un comunicado en rechazo a la judicialización del PSB y en defensa de los derechos políticos de los comunistas venezolanos porque lo sabe el movimiento obrero y sindical en el mundo con esta maniobra el gobierno de Nicolás Maduro pretende arrebatarle a la clase trabajadora su posibilidad de organizarse de manera independiente, de presentarse además a procesos electorales, de tener un programa propio y de disputar el poder político a la burguesía, a la oligarquía y a los operadores del capital transnacional en nuestro país. Y bueno, es en esta dirección, en el campo de la solidaridad nacional, nacional e internacional que nosotros, desde la dirección del PSB, pues nos sumamos a la convocatoria que ha hecho el Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx para este jueves 7 de septiembre a las 2 y 30 de la tarde para desarrollar un foro jurídico internacional en los espacios de la Asociación de los Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Este foro jurídico contará con la participación de connotados abogados nacionales y también de juristas internacionales de Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México, que se van a dar cita en este espacio para analizar ese adefenso jurídico llamado la sentencia 1160, con la cual la cúpula del PSU ejecutó el asalto contra el Partido Comunista de Venezuela y que marca un hito en la historia jurídica y política de nuestro país. Pues bien, este grupo de intelectuales, de abogados, de juristas van a hacer una minuciosa revisión de esta sentencia, sus aspectos constitutivos, sus consecuencias, sus implicaciones para la vida política de nuestro país. Nosotros invitamos, nos hacemos parte e invitamos a esta actividad. ¡Gracias!